Es un pensador Un probador, el desertor Es predicador y perdedor Es un hombre más, sólo uno Es un soñador, un pescador, el desertor Es un seductor y jugador, el desertor Es la plenitud de la soledad Es un hombre más, sólo uno Y va por los caminos Vuela entre las montañas Las nieves eternas Se funden tras sus pisadas Es un perdedor, un vividor, el desertor Va por las ciudades Se escribe cartas Retan a los volcanes y les vomita el alma Es un tirador, un creador, el desertor Es un orador, un cantautor, el desertor Es la plenitud de la soledad Es un hombre más, sólo uno Y va por los caminos Y va por los caminos Vuela entre las montañas Las nieves eternas Se funden tras sus pisadas Se funden tras sus pisadas Es un vividor, un trovador, el desertor Va por los caminos Va por las ciudades Se escribe cartas Es un reta de los volcanes Y les vomita el alma Es un soñador, trabajador, el desertor Es un defensor, un gladiador, el desertor Es la plenitud de la soledad Es un hombre más, sólo uno Es un soñador, un cantautor, el desertor ¿Qué te da la soledad? ¿Qué te da la soledad? ¡Para la soledad! Gracias por ver el video